Buenas noches damas y caballeros Buenas noches Bienvenidos al centro del Panteón La Soledad Disculpen ustedes que me encuentre ensayando Pero estoy preparando unas piezas Para este gran vestir de la noche Al cual están ustedes invitados Ah, pero que mal explicados soy No les he presentado a uno de los huéspedes más importantes de este panteón General, tenemos visita Buenas noches Buenas noches En descanso Soy el general Agustín Millán Viveros Y fui gobernador de este estado Y tuve la importuncia de gobernar Durante una severa crisis financiera Aunado a esto Toluca fue devastada Por la epidemia de influenza española Lo cual causó hambre y desolación Pero siempre existe un rayo de esperanza Y fue así Y fue así Que mi amigo José Julio Barbabosa Sacrificó a su ganado Gracias a esto Pudimos alimentar a la población Geamos y ampliamos escuelas Nosotros creamos y ampliamos escuelas como la de artes y oficios Y la de prácticas profesionales para maestros que en mi tiempo eran muy improvisados. Además, impulsamos al deporte y a las organizaciones obreras y revolucionarias. Todo ello bajo el modelo de un gran hombre, el general Venustiano Carranza, al cual acompañé a su salida de la capital cuando fue desconocido como presidente. De él aprendí a estar siempre dispuesto a morir por la patria. Y así fue. Un 19 de mayo de 1920, contando con tan solo 39 años, caí muerto en Aljibes. Al día siguiente fui sepultado en Orizaba. Pero años más tarde me trasladaron a este Panteón de la Soledad, en donde en mi honor crearon este obelisco de tres metros y esta estatua mía portando mi traje de general. Justo como el día de mi muerte. Antes de que se retiren, les recuerdo una cosa. Los ideales se conquistan con el trabajo arduo. Sigan adelante, por favor. Acompáñenme, por favor.